¿Qué es la secundaria Francisco Villa? Aquí realmente nos damos cuenta de lo deteriorado que se encuentran, vea usted. A casi un año de que la secundaria Francisco Villa cambiara su ubicación a la colonia Fobiste, las antiguas instalaciones que ocupó por más de 45 años están en completo abandono. Ventanas rotas, rejas deterioradas, sin servicio de luz y completamente desmanteladas por los pillos que de forma fácil han ido hurtando las pertenencias que los docentes dejaron en resguardo a falta del espacio en sus nuevas instalaciones. Y el municipio en un principio puso vigilancia. Nosotros mandábamos un trabajador que después empezaron a agredir a nuestros trabajadores. Van a robar y los empezaron primero verbalmente y después a arrojar piedras. Toda la vigilancia se quedó a cargo de la presidencia municipal porque son terrenos, básicamente muebles, de laboratorio se llevaron muchas cosas, microscopios. Los vecinos aledaños a este descuidado edificio temen por su seguridad, pues cada vez es más común que pandillas y delincuentes se refugien en él por su facilidad de acceso y la nula vigilancia. Pues es que tenemos miedo, señorita, que un día se nos vengan acá los techos de nosotros y pues vemos que sí andan personas allí en la noche. Y hasta en la mañana pues allí andan. Sí, el lunes yo iba al hospital en un taxi y estaban dos carretillas en la mera puerta. Estaban cargándola, no sé de qué, pero ellos ya la llevaban cargada. No, pues que hubiera, si no los ocupan, pues que los vigilen. De acuerdo a la versión de las autoridades de la secundaria Francisco Villa, desde su cambio de ubicación las instalaciones se entregaron al municipio y ellos tomaron responsabilidad sobre el inmueble. Pero con los meses dejaron de atenderle. Algunos maestros continúan visitando la instalación. Lo comprobamos mediante un recorrido. Aunque ya no hay objetos de valor, en el espacio que ocupa el taller de carpintería, guardan documentación oficial importante. Sí, cuando tengamos un lugar, ya traernos todo lo que nos dejen, porque incluso fueron a quitar ya hasta los estantes donde teníamos nuestras cajas de los archivos. Se los llevaron, nos tiraron todos nuestros archivos. Nuestras trabajadoras tienen que ir con vigilancia, o sea, con compañía, a tratar de acomodar, porque son documentos muy importantes. Contrario a la versión de los vecinos, quienes no han notado el refuerzo de vigilancia, el alcalde comentó que sí la ha habido, ya que esta zona es parte del programa de seguridad que implementó el director de policía junto al tecnológico de Celaya. Por otra parte, el regidor Alberto Pérez Quiroga, presidente de la Comisión de Seguridad, también desconoció la problemática, pero afirmó que se está trabajando mucho en la zona a través del programa mencionado por Pérez Ordaz. ¿Y qué están haciendo todo esto? Y te digo, ya se tomaron prevenciones, ahora hay que acabar de sacar todo lo que había, que no creo que ya quede mucho, yo creo que ya no queda mucho, y no sé qué uso se le va a dar al edificio. Para poder darle más seguridad a los alumnos y a las instituciones, y bueno, tenemos una semana trabajando en este esquema, y creo yo que va a dar resultados, ya está empezando a dar resultados y dará mejores. Entonces, toda esta zona se sentirá y se percibirá y estará más segura. El presidente municipal declaró que aún las instalaciones se encuentran en proceso jurídico de entrega al municipio, y será hasta que este proceso se complete que buscarán darle un nuevo uso al terreno. Pues mire, recuperarlas, o sea, son instalaciones que lo que tenemos que hacer es que estén con nosotros, que las podamos recuperar y que ya podamos tomar. Estamos haciendo la gestión con la CEGE, efectivamente, entonces nada más acabar de hacer la gestión, ya ve que luego estos trámites llevan tiempecito y todo el asunto, la escuela estaba dañada porque la atraviesa la falla, en fin, bueno, pues son cuestiones que... Pues mire, ahorita todavía no lo tenemos, primero queremos recuperarlas y luego ya veremos qué espacio queda disponible y bueno, que no sea un riesgo para la población, ¿no? En las imágenes Jesús Rojas, Vía Noticias, Karen Cos. 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 Gracias.